Música ¡Gracias! 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 El hombre me sil pasó del país donde me agogo no hago trato Si tú tienes lo que yo quiero ahora sí te constrato Criptor, diseñador, modelo, agente y productor Mi competencia se jodó pa'l crédito redentor Quimpeja 2020, apartamento 2020 Lo único que me falta es de un hijo 2020 A mí me tiran cinco sueldos, muchos de amayao Hay uno que me tiene de vistolo, coge fiao Pidiendo y pidiendo y lo rey está subiendo Oh ya, oh ya Pidiendo y pidiendo y lo rey está subiendo Oh ya, oh ya Pidiendo y pidiendo y lo rey está subiendo Oh ya, oh ya Pidiendo y pidiendo y lo rey está subiendo Oh ya, oh ya Pidiendo y 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 pidiendo y